Hola queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Estoy contigo con un gran vídeo. La declaración de Ozge Gurel que enojará a Khan Yaman, ya no estoy solo. Estoy con el hombre que amo. La famosa actriz Ozge Gurel sacudió al mundo de las revistas con una declaración que sorprendió y deleitó a sus fans. Ozge Gurel, quien rompió su silencio sobre su tan esperado estado civil, llamó la atención con sus sinceras declaraciones y clara belleza. Ozge Gurel, quien saltó a la palestra con sus emotivas publicaciones en su cuenta de redes sociales, hizo gritar de alegría a sus fans. La vida privada de Ozge Gurel, que ha sido seguida durante años, finalmente está perdiendo parte de su misterio. La popular actriz hizo una declaración con su marido y llamó mucho la atención. El actor sigue siendo cuidadoso con sus declaraciones y mantiene en secreto quién es. Sin embargo, con su última declaración, este velo de secretismo parece haberse levantado. Ozge Gurel, que mantuvo su misterio diciendo, estoy zarpando hacia un nuevo amor en mi vida, dijo, ya no estoy sola, estoy con el hombre que amo. Ozge Gurel, que con estas palabras causó un efecto bomba en el mundo de las revistas, anunció oficialmente el estado de su relación, que ha sido cuestionada durante mucho tiempo. Trajo una gran felicidad a sus fans. Sin embargo, la verdad detrás de esta felicidad afectó profundamente no solo a los fans de Ozge Gurel, sino también a su expareja Khan Yaman. Porque fue una sorpresa para él saber que Ozge Gurel comenzó una nueva relación después de que terminó su relación con Khan Yaman. La sincera declaración de Ozge Gurel hizo que sus fans estuvieran felices y curiosos. Los gratos momentos que pasó la pareja juntos se convirtieron en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Aunque la identidad de la nueva amante de Ozge Gurel, cuya identidad ocultó, es motivo de curiosidad, esta situación dejó huella en el mundo de las revistas. Aunque los fanáticos están felizmente de acuerdo y reaccionan ante esta nueva declaración en la vida de Ozge Gurel, todos sienten curiosidad por saber cómo reaccionará Khan Yaman. Especialmente cómo reaccionará Khan Yaman ante la declaración de su exnovia y cómo abordará esta nueva relación se ha convertido en un tema de gran curiosidad. Gracias por ver mi vídeo, les brindaremos nuevas novedades y novedades sobre el tema.